No intente realizar esto en casa porque estaría expuesto a graves riesgos. Bien, hola a todos. Lo que vamos a hacer ahora es realizar los cálculos para reemplazar los LEDs que no necesitamos por unas resistencias. Y así tendremos mayor espacio en el interior de la caja. Todos estos LEDs serán reemplazados por esas resistencias. Para eso debemos realizar algunas mediciones de voltaje y de corriente. Para eso vamos a poner esto a 250 voltios en corriente continua porque esto es corriente continua que van a los LEDs. Y medimos. Aquí nos está midiendo más o menos 190 voltios. Por aquí llegó. 190 voltios. Ahora vamos a medir cuánto de voltaje llega a cada LED. Para eso colocamos el instrumento en 10 voltios que es suficiente. Y medimos. Bien. Entonces está llegando más o menos a 3 voltios. 2.9. Pero nosotros lo vamos a tomar como 3 voltios. Ahora vamos a medir la corriente en cada ramal. Para eso debemos desconectar. Desconectar porque el amperímetro se conecta en serie con la carga. Este es el polo positivo. Este es el negativo. Entonces el positivo vamos a conectar aquí. Y el negativo al otro lado. Para eso vamos a sacar esto. Y colocar esto para facilitar la medición. Conectamos esto aquí. Y el negativo en el negativo. Y el instrumento lo colocamos en miliamperímetro. En la mayor escala. Para estar más seguros. Ahora vamos a medir. Conectamos. Y medimos. Y medimos. Perfecto. Está bastante bajo. Entonces vamos a colocar esto en 25 miliamperios. En 25 miliamperios. A ver cómo nos va. Siempre quise hacer estas medidas. Bien. Entonces nos está arrojando 5 miliamperios. Ahora vamos a contar. La cantidad de leds que tiene cada letra. ¿Sí? Y con eso vamos a empezar a calcular. Entonces. Vamos a realizar aquí una pequeña tabla. Para colocar. Todos los datos. Y los cálculos. Que realizamos. Bien. Acá tenemos. Para las letras. La C. La A. La F. Y la E. Y aquí la cantidad de leds que tiene cada letra. ¿Sí? Ya lo hemos contado. Y la letra C. Tiene. 21 leds. La letra A. 23. La F. 16. Y la E. 25 leds. Ahora aquí. Voltios por letra. Bien. Como en cada led llega 3 voltios. Esto lo vamos a multiplicar por 3. 21 por 3. 63. 23 por 3. 69. Y así. Y aquí vamos a colocar los voltios a reducir. Como nosotros tenemos 190 voltios. A estos 190. Lo vamos a restar. Los voltios por letra. ¿Sí? Y eso nos sale. 127 aquí. Y 115 por aquí. ¿Ok? Bien. Ahora. La resistencia requerida para reducir esos voltios. ¿Sí? Vamos a realizar aquí un pequeño diagrama. Para verlo mejor. Bien. Entonces este diagrama es para la letra C. Lo mismo se hará para las demás letras. Entonces la letra C está compuesto por 21 leds. Y estos leds necesitan 63 voltios. Y aquí esta resistencia estará disipando 127 voltios. Este es para la letra C. Ahora la corriente. Que también lo hemos medido. Y que era de 5 miliamperios. Y esto es igual a 0.005 amperios. El cual estará circulando por todos los leds. Entonces teniendo estos dos valores ya podemos calcular el valor de esta resistencia. Y eso lo vamos a realizar con una fórmula bastante sencilla que es llamado la ley de Ohm. Esto nos dice que el voltaje es igual a intensidad por resistencia. Pero nosotros queremos la resistencia. ¿Sí? Entonces la resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. Lo que tenemos por aquí. Entonces la resistencia o el valor de la resistencia para la letra C es igual a 127 voltios entre 0.005 amperios. Que es igual a 25 miliamperios. Que es igual a 25 mil 400 ohmios. Si. Esto lo vamos a colocar por aquí. Ahora para la letra A. Entonces el valor de la resistencia para la letra A es igual a 121 voltios sobre 0.005 amperios. Que es igual a 24 mil 200 ohmios. ¿Sí? Eso por aquí. Y así calculamos los demás. Ahora la potencia. ¿Sí? Que estará disipando estas resistencias. ¿Sí? Entonces para saber el valor de la potencia. Vamos a usar también otra fórmula bastante simple. Que es la ley de Watt. Que nos dice que la potencia es igual a voltaje por intensidad. Entonces por aquí tenemos los voltajes para cada letra. Y la corriente que circulará por todos ellos. ¿Sí? Entonces la potencia de la resistencia de la letra C va a ser igual a voltaje 127. ¿Sí? De la letra C. De la letra C 127 voltios por corriente. 0.005 amperios. Que es igual a 0.635 watts. ¿Ok? Entonces esto lo colocamos por aquí. Es un poco más que medio Watt. Ahora el otro. La potencia de la potencia de la resistencia para la letra A va a ser igual a 121 por 0.005 amperios. Que es igual a 0.605 watts. ¿Sí? Entonces esto de igual manera lo colocamos por aquí. ¿Sí? Y como estas resistencias vienen mayormente de un Watt. Vamos a usar ellos. ¿Sí? Y va a estar sobrado. Y tal vez usemos dos en serie. Lo cual va a estar mucho mejor. Por aquí ya tenemos nuestro diagrama simplificado para proceder a realizar nuestras conexiones. Bien. Entonces estaremos continuando en la siguiente. Nos vemos.